He llegado a pensar que la única manera de entender cabalmente una crítica es saberlo todo el crítico. Entender desde dónde habla para distinguir lo objetivo de lo subjetivo. No estoy aquí para hacer una autobiografía ni espero esa paciencia de ningún público, pero sí le debo la honestidad a esta declaración. No me gusta anagrama. Esa es la principal razón por la que me he demorado tanto en atajar el tema. No me gusta anagrama y sin embargo es necesario hablar de anagrama porque es un modelo de editorial. Lo que quiero decir es que Jorge Heralde, que la fundó en 1969, inspirado por el título Senso de Anagrama de Renato Barilli, es uno de los grandes exponentes de la edición en lengua española. Esto es lo subjetivo y lo objetivo. Dice Roberto Calazo en su libro La marca del editor que el panorama editorial de España en los años del franquismo y la posterior democracia estuvieron marcados por la labor de Carlos Barral, Jorge Heralde y Beatriz Moura. Dice también, y es acaso sea el gran mandamiento de la edición, que un editorial es un gran libro y que cada título de las diferentes colecciones que se publican son un capítulo más. Con esta definición Calazo posiciona la identidad como el verdadero rasgo indispensable de tu editorial y eleva el trabajo del editor a un ámbito al que siempre ha pertenecido, aunque haya quien lo niegue, el de la creación, el del arte. Bajo estos parámetros es que considero destacable Anagrama. De las editoriales que he leído es una de las más reconocibles, pues ha construido un catálogo coherente con una identidad. Más allá de sus portadas, Anagrama es auténtica. La motivación de ese catálogo viene, según palabras de Heralde, de intentar descubrir los posibles clásicos del futuro. Creo que es una intención vaga y que nos sirve para definir lo distintivo de la editorial española. Una parte importante de las empresas dedicadas al libro se enfrascan en esa búsqueda, que es también la búsqueda de exclusivas. De todas las editoriales que han surgido, se puede decir que Anagrama ha triunfado y en su victoria hay una definición más específica, narrativa del siglo XX, especialmente americana. Entre las filas de sus autores se encuentran estadounidenses como Raymond Carver o mexicanos como Sergio Pitol. Si regreso a la subjetividad de no conocer todos los títulos de mi experiencia personal, diré que Anagrama para mí es pop. O puesto de otra forma, que los elementos recurrentes son la irreverencia, el desenfado, el humor y la rebeldía. Al menos en su momento hubo algo de salvaje. Esa era, pues, su intención inicial. En otoño de 1967, después de algunas tentativas, decidí emprender una editorial de vocación primordialmente política, antifranquista y heterodoxa, dice Herralde. Algo que se escucha mucho, los límites son estímulos. Vuelvo a Calasso, que además de publicar su obra traducida al español en Anagrama, es un editor clave en Europa. Al examinar un editorial, hay que prestar especial atención a la forma. La forma es decisiva en la elección y en la secuencia de los títulos que hay que publicar. Pero la forma tiene que ver también con los textos que acompañan a los libros, además de la manera en que el libro se presenta como objeto. Por eso incluye la portada, el diseño, la compaginación, los caracteres, el papel, dice Calasso. Creo que pocas quejas se pueden hacer de la selección de obras. Ahí está la trilogía de la memoria, de Pitol, sostiene Pereira, esa hermosa novela de Tabuki, o el adversario, de la indispensable carrera. Ese resto, esa otra cara de la forma, la que no me satisface. El diseño es icónico, que es lo que se busca, y ahí no puedo comentar más. El formato me parece endeble. Ya antes he sido testigo de su poca durabilidad y no creo que se corresponda con el precio. Sus traducciones se han convertido en un chiste recurrente por sus localismos, que a mí no me molestan por locales sino porque me recuerdan aquello contra lo que se levantó la editorial, el franquismo y su odio al extranjero, de lo que aún quedan resabios en la minúscula cantidad de películas que se presentan en su idioma original. Está la reputación que tiene en ese aspecto la editorial que se ha emitido un comunicado para tratar de resarcir la mala imagen, e incluso Herralde admite la polémica en uno de sus libros. Este no es mi motivo principal para evitar sus ediciones. Lo cierto es que me desagrada el formato, el tipo de papel, las portadas, la página en sí. Me parecen grandes títulos en malos cuerpos y para los que me cuesta encontrar una justificación que me lleve a adquirirlos. Creo que hay otras reflexiones que se pueden hacer al margen, como las ventajas y desventajas de las exclusivas editoriales. Si quiero leer a Kapuscinski, debo leerlo en anagrama. Esto habla muy bien del instinto de Herralde que merece todos los honores, incluyendo el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial y el reconocimiento al médico editorial de la FIL de Guadalajara, pero también habla de algunos de los problemas de la forma en la que funciona la industria. ¿Acaso pueda resumirlo así, que jamás he considerado adquirir los títulos que no son exclusivos de la editorial? Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, no me gusta anagrama, pero es ineludible. El que sea un referente se debe a una tarea quizá incluso más difícil que elaborar una buena edición, y esa es saber qué editar. Prefiero para este tema las palabras de Calazo. Un buen editor es aquel que publica aproximadamente una décima parte de los libros que querría y quizá debería publicar. Y eso ha hecho Herralde en tiempos de dictadura y de democracia. Hay mucho de honorable en esa labor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!